Gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas las personas aquí presentes, a las que nos ven en las redes sociales, también me da mucho gusto saludarles, les envío por supuesto un caluroso saludo. Agradecerle también aquí a nuestra síndica municipal que nos acompaña, siempre está con nosotros, a los regidores, al secretario del ayuntamiento que hoy nos acompaña en esta linda tarde. Por supuesto aquí a nuestras representantes de la belleza de nuestro municipio, a nuestra nueva reina monarca 2022 que nos acompaña, también a la primera princesa de este certamen que se celebró hace poco, que yo le agradezco mucho a ellas que nos acompañan. Y bueno, desde este bonito lugar, desde este lugar como le nombran aquí en San Cristóbal, La Loma, aquí en la explanada de esta bonita iglesia de San Isidro, de esta bonita comunidad indígena de San Cristóbal. Desde aquí hoy nos reunimos con el propósito de dar una buena noticia, no sin antes agradecerle por supuesto a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este evento, en esta rueda de prensa. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, les decía, hoy nos reunimos aquí para dar a conocer el festival que se va a realizar en nuestro municipio este año. A nivel Estado hay un festival que hoy le llaman Biocultural, el cual nosotros con mucho respeto nos apegamos a las actividades que desde el Estado están asignando. Sin embargo, nosotros como municipio, en conjunto con todo el ayuntamiento, decidimos ampliar más el festival. Nosotros como municipio contamos con dos santuarios de la mariposa monarca y es importante hacer eventos de esa magnitud, eventos de la magnitud de los santuarios que tenemos, pero sobre todo de la magnitud de tanto visitante que llega a nuestro municipio. Es por ello que decidimos hacer un festival más amplio, que va a iniciar desde el día 4 del presente mes y va a finalizar el día 20. Se le llama hoy en día Festival Biocultural, porque efectivamente nosotros queremos darle vida a la cultura y en realidad la cultura nos da vida. Ese es el sentido de biocultural. Pero además también recordemos que tenemos grandes bosques, tenemos grandes ecosistemas aquí en nuestro municipio. Y es por eso que se le dio el enfoque biocultural, para que este festival sea diferente, sea un festival con otro enfoque, no solamente cultural, sino también ambiental. De ahí partimos para decirles que arrancamos el día de mañana aquí en la comunidad de San Cristóbal. Lo peculiar de este santuario, de este, perdón, de este festival para nosotros es que se va a realizar en varias comunidades, se va a realizar en varios ejidos, cosa que nunca antes se había hecho. Se va a fusionar la cultura, la cultura con la mariposa monarca. Ese es lo que queremos nosotros como municipio lograr hoy, la fusión de la cultura, tanto de San Cristóbal como de otras comunidades, como con la mariposa monarca. Hacer esa fusión para que este festival sea de los más exitosos de todos los tiempos. Como les decía, arrancamos el día de mañana con varias actividades culturales, aquí precisamente en San Cristóbal. El día 5 se van a realizar nuevamente actividades aquí. Hoy en día tenemos la fortuna de que esta comunidad que tiene tanta tradición, que tiene tanta cultura, que tiene tanta historia, nos abre sus puertas para poder mostrarle al mundo lo que San Cristóbal tiene. Lo vamos a hacer desde el centro, desde el centro, desde el corazón de aquí de San Cristóbal. Vamos a tener varias actividades culturales. El fin de semana se van a hacer algunas actividades en la cabecera municipal y así sucesivamente nos vamos a ir. Se van a hacer varias actividades culturales en el santuario de Sierra Chincua. En la siguiente semana también se va a considerar, por supuesto, el ejido de Cerro Prieto, que es un ejido que también tiene mariposa, tiene su santuario y tenemos que tomarlo en cuenta. El cierre del festival se va a realizar en el santuario más grande del mundo, que es en el rosario, con muchas actividades, como los voladores de San Pedro Tarímbaro, como algunas bailables, algunos eventos culturales, con un bailazo donde vamos a traer grupos de talla nacional, en el cual se va a dar un bonito espectáculo para todos los locatarios. Pero la finalidad no solamente es poder entretener a la gente de las comunidades, sino también mostrarle al turismo lo que tenemos aquí en nuestro municipio. La mayoría de los eventos culturales que tenemos son eventos representativos de aquí, de nuestro municipio. Tenemos algunas representaciones de aquí de San Cristóbal, tenemos la danza santiaguera de allá del Rosario, y así sucesivamente tenemos varias actividades culturales que son propias, originarias de aquí, de nuestro municipio. Y eso es lo que queremos, nuestra meta es esa. La primera, hacer la fusión cultural con la mariposa monarca, y la segunda es dar a conocer lo que en nuestro municipio tenemos. Pero además de cultura, también tenemos mucha belleza. Y aquí está la muestra. A mi lado son dos lindas jovencitas, que hoy se atrevieron a participar en este evento que tuvimos hace poco, y es muestra de la belleza que tenemos en nuestro municipio. Y bueno, adelantarles también que el próximo año se está preparando grandes cosas para la temporada. Aún no terminamos esta, que fue una de las más grandes, de las más importantes. Ya van más de 200 mil turistas, y todavía no termina la temporada. Hoy yo creo que cumplimos, a pesar de que todavía no se concluye la temporada de la mariposa, cumplimos con el propósito, o con las metas que se habían trazado, de que llegaran más de 200 mil turistas, a los dos diferentes santuarios que tenemos, y también al centro ecoturístico de La Soleadero. Recordemos que ahí en La Soleadero también tenemos la cascada. Y bueno, sin más por el momento, yo quiero agradecerles a todos, a todos ustedes, e invitarlos a que sean partícipes de este festival, que con mucho ánimo, que con muchas ganas, que con mucho entusiasmo, lo hacemos para todos ustedes, para toda la gente del municipio, de la región oriente, y por supuesto, para todos los turistas que todavía nos visitan, todavía tenemos este mes de marzo, para que el turista pueda visitar los santuarios. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por ver el video.